Esta mañana el mensaje se llama, El Testimonio de Dios, Su Hijo. El apóstol Juan ha dejado bien claro quién es el Señor Jesucristo. El apóstol Juan ha dejado bien claro quién es el Señor Jesucristo, que él no comienza con una introducción con saludos a los hermanos, sino que él quiere presentarnos a Jesucristo, que es 100% Dios y 100% hombre. Satanás quiere que la verdad de Dios no sea revelada. Él no quiere que los hombres sepan que Jesucristo es Dios y hombre. El docetismo enseñaba que Jesucristo parecía ser un hombre. Pero Juan nos dice que Jesucristo no parecía un hombre, él era un verdadero hombre. Y esto pasó, y estaba pasando a las iglesias a las cuales estaba escribiendo Juan. Falsos maestros se habían levantado para dar falsa doctrina. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué crees tú sobre el Señor Jesucristo? ¿Qué crees tú sobre Jesús? Nosotros debemos de tener bien claro quién es el Señor Jesucristo y su obra. ¿Cuál es la verdad que nos ha sido revelada? Porque si no la creemos tal y como está en la Palabra de Dios, eso tendrá consecuencias eternas. Nosotros hemos dicho que creer en Jesucristo va acompañado de evidencias. ¿Usted puede recordar en este momento algunas de las evidencias de una persona que cree en Jesucristo? ¿Una persona que cree en el Señor Jesucristo ama a Dios? ¿Una persona que cree en el Señor Jesucristo ama a Dios? ¿Ama a sus mandamientos? ¿Ama a sus hermanos? ¿Ama a sus hermanos? ¿Confiesa a Jesucristo como su único Salvador? ¿Y ha puesto toda su confianza en lo que Él ha hecho? Ahora Juan, en estos pasajes que veremos en esta mañana, vuelve a llamarnos a esa verdad, ¿Quién es Jesucristo? Hoy vamos a tener mucha información. Pero yo quiero que me pongas atención por un momento. Porque esta hora, más o menos, que pasaremos acá, Porque esta hora que vamos a estudiar juntos, será importante para tu vida eterna. O tu muerte eterna. O tu muerte eterna. Necesitas conocer quién es el Señor Jesucristo. Que el Señor hoy nos hable por su palabra. So may Jesus talk to us today through Scripture. Primero de Juan, capítulo 5. Vamos a ir a 1 John, capítulo 5. Versículos 6 al 12. Versos 6 a 12. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tres cosas hablaremos en esta mañana, o responderemos a tres preguntas. ¿De qué nos da testimonio el Espíritu Santo? ¿De quién tenemos este testimonio? ¿Qué debemos hacer con este testimonio? En estos pasajes que nosotros vemos acá, hay muchas palabras. Palabras que nos llaman la atención. Agua, sangre, testimonio, vida. Y el texto 6 parece un poco difícil. ¿Qué significa esto de agua y sangre? Nosotros lo primero que tenemos que ver aquí, ¿de quién nos está hablando Juan? El primero que tenemos que ver es, ¿de quién es John hablando de él? Él dice, este es Jesucristo. Él nos está hablando del Señor Jesucristo. Recordemos que es la verdad de Dios acerca de Cristo la que está siendo atacada. Nosotros debemos de recordar que cuando se leía una carta como esta, las personas no se llevaban una copia para la casa. Eran días de persecución. Y ellos debían escuchar y retener todo lo que pudieron. Nosotros tenemos una gran bendición hoy de tener la Palabra de Dios y poderla llevar a la casa. Entonces vamos a hablar acerca de qué significa esto de agua y sangre. Podemos hablar de que estos versículos se refieren a la humanidad de Cristo. Entonces podemos decir que esto es una referencia a la humanidad de Jesús. Juan capítulo 19, versículos 34 y 35. El mismo autor nos cuenta algo acerca de Jesucristo. El mismo autor dice algo sobre Jesús. Versículo 34. Con estas palabras, Juan nos habla acerca de la sangre y el agua, la humanidad de Cristo. Los gnósticos de aquel tiempo decían tener el conocimiento. Y ellos tenían su opinión acerca de Jesucristo. Ellos decían que durante el ministerio terrenal de Jesús, el Cristo descendió sobre Jesús durante el bautismo y que le dio poder divino hasta el tiempo del sufrimiento en la cruz. Pero cuando llegó el momento de que Cristo fuera crucificado, Cristo abandonó a Jesús. Y nosotros sabemos que Juan llama a estos hombres mentirosos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La Biblia, en muchos versículos, nos dice quién es el Señor. Nosotros podemos ir a Filipenses, capítulo 2. Y podemos ver uno de los pasajes más claros acerca de Jesucristo y su divinidad. Y podemos ver uno de los pasajes más claros de quién es Jesús. Versículo 6. Versículo 6. Y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Jesús no acabó de ser Dios. Fue Dios y hombre. Él fue Dios y hombre. Porque de no ser así, nuestra salvación estaría en graves problemas. Nosotros necesitamos de que aquel puro y santo y perfecto pagara el precio por la culpa del pecado. Y sólo aquel que fuera verdaderamente hombre pudo haber muerto en la cruz del Calvario. Pero necesitábamos que fuera también Dios. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y en unas pocas horas, pagar por el pecado de todo su pueblo. Y solamente aquel que Dios pudo dar su vida para después volverla a tomar. Quiero decirles algo. Yo estaba muy a favor de que estos versos acerca del agua y la sangre tenían que ver directamente con la humanidad de Cristo. Que estos versículos tenían esa idea. Pero hay algo que me extrañó en estos versos. Vamos al versículo 6. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué significa esto que no mediante agua solamente? No significa que no mediante agua solamente. Muchos estudiosos creen que esto se refiere al inicio o al testimonio de cuando Jesucristo fue bautizado por el Espíritu Santo. Muchos teologios ven aquí el momento en que Jesús fue bautizado. Y quiero dar a entender esto. Quiero decir esto. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán. Y el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Cristo no recibió el Espíritu Santo. Cristo ya era Dios y es Dios. Cuando Él nació de María. El niño que nació fue santo. Ya el Espíritu Santo estaba en Él. Ese día en que el Espíritu Santo vino sobre Cristo en forma de paloma. El día en que el Espíritu Santo vino sobre Cristo en forma de paloma. Fue aquel testimonio del Padre dando inicio a su ministerio. Fue aquel testimonio del Padre dando inicio a su ministerio. ¿Y qué se dice de la sangre? La sangre nos habla de ese propósito de Cristo al entrar en el mundo. La sangre nos habla de ese propósito de Cristo al entrar en el mundo. Salvar a su pueblo de sus pecados. Pagar el precio con su muerte. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Agua y sangre son dos cosas que nos hablan de la obra y de la persona del Señor Jesucristo. Y nosotros podríamos estar aquí un rato determinando cuál de las dos es lo más exacto. Si estos versículos se refieren solamente a la humanidad de Cristo o nos hablan de cuando Cristo fue bautizado y de aquella muerte en la cruz del Calvario. ¿Pero qué es lo importante de este versículo? ¿Qué es lo importante de este versículo? Que Cristo ha venido. Que Cristo ha venido. Y que su obra y su persona están claramente descritas a través de toda la palabra de Dios. Que su persona y su trabajo están claramente descritas a través de toda la palabra de Dios. Hay personas para quienes siempre, versículos que estos, les causan confusión. Pero nosotros debemos de entender que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. Es el Espíritu Santo que hace que nosotros creamos esta verdad de Jesucristo. Que Él fue un verdadero hombre y es verdadero Dios. Es un misterio que nosotros no podemos explicar. Es divino y es maravilloso. Y es el Espíritu que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Nuestra salvación es un acto de Dios. Nuestra salvación es un acto de Dios. Que existen tres personas. Nosotros hablamos la semana pasada de un Dios. Que nos ha amado con amor eterno. Y que este Dios que nos ha amado con amor eterno. Ha enviado a su Hijo Jesucristo. Para redimirnos para Dios. Pero también esta salvación está basada en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que cambia los corazones. Para que nosotros podamos creer en Dios. Y somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. La Trinidad. Que es una palabra que no encontramos en la Biblia. Así como Trinidad. Esta doctrina nosotros la podemos encontrar a través de toda la palabra de Dios. Recordemos en la creación cómo se nos habla de esa Trinidad. Cuando dice, hagamos al hombre. Nosotros también recordamos que en aquella, cuando el Señor Jesucristo da su Evangelio. Él dice, por tanto hoy haces discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres comparten el mismo nombre. Nosotros también vemos en los dones, cuando los dones son dados al pueblo de Dios. Y nosotros ahora vamos a entrar en el versículo 7 y 8. Y ahora mismo vamos a estudiar los versículos 7 y 8. Y cuando yo estudiaba los versículos 7 y 8, hay algo que me extrañaba. Cuando yo leía los comentarios de muchos autores acerca de la doctrina de la Trinidad, no hacían referencia exactamente a los versículos 7 y 8. ¿Ha usado usted alguna vez los versículos 7 y 8 para hablar de la Trinidad? ¿Has usado los versículos 7 y 8 para hablar de la Trinidad? Yo en algún momento lo hice. Por eso doy gracias a Dios por mis pastores, que han sido de ayuda para mí, para poder explicar este verso. Pero doy gracias a mis pastores que me han ayudado a explicar este verso. Entonces es bastante información y yo quiero ser conciso y quiero que pongan atención. Entonces hay mucha información, así que quiero que tengan paciencia. Los versículos 7 y 8 no aparecen en los textos originales y griegos, así como nosotros lo vemos en esta versión de la Biblia. Versos 7 y 8 en la Reina Valera no aparecen como tenemos hoy en los manuscritos griegos griegos. Los versos 7 y 8 son llamados en latín la Coma Juaneum. Estos versos son llamados la Coma Johannine o la Coma de John. En español, paréntesis juánico o cláusula juánica. La Clause de Johannine. Cuando nosotros tenemos una coma, nosotros lo que vemos es que queremos explicar algo después del texto. Cuando colocamos una coma en una frase, nos permite a la gente entender que estamos en el momento de explicar algo. Pues aquí lo que tenemos en estos versos es una explicación acerca del versículo 6 y parte del final del verso 8. Entonces, lo que tenemos en el último versículo 7, en la Reina Valera, es una interpretación del versículo 8. Ok. En primer lugar quiero decir lo siguiente. Entonces, primero de lo que quiero decir esto. Hermanos, la Biblia no nos llegó así como la tenemos del cielo. No nos llegamos de nuestras Biblias como tenemos hoy. No nos llegamos de la Cielo directamente como esta. Esta palabra fue escrita en un tiempo de más o menos unos mil seiscientos años. Esta Biblia fue escrita en un tiempo en un periodo de 1.600 años. Por más o menos unos cuarenta hombres o cuarenta autores. De 40 autores. Los idiomas en los cuales fue escrita esta Biblia fueron escritos en hebreo, griego y arameo. Hermanos, no fue escrita en español. No fue escrita en español. Por eso cuando nosotros a veces hacemos una referencia a un verbo o a una palabra, vamos a las palabras en griego o en el idioma original. Para poder explicar con mayor amplitud un texto. La Biblia o la nueva versión internacional no tienen estos versos siete y ocho como lo tenemos en la Reina Valera. El hermano Eduardo ha avanzado un poco más, pero ni en la Biblia textual, ni en la Biblia en inglés que ustedes llaman standard version o versión standard. ¿Qué tenemos nosotros en la versión original? Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Y cuando uno quiere ser fiel a la palabra de Dios, uno lo que tiene que hacer es ver, cuál es el texto correcto. Entonces, si quieres ser fiel a la Biblia, tienes que ver cuál es el texto correcto. ¿Cuáles son las palabras que se acercan más al original? ¿Cuáles son las palabras que son más literales al original? Entonces, déjenme explicarles qué fue lo que pasó aquí en la Reina Valera 1960. Entonces, déjenme explicarles qué pasó aquí en este verso en la Reina Valera 1960. La Iglesia Católica pidió a un hombre que se llamó Desiderius Erasmus, o Erasmus de Rotterdam. Entonces, la Iglesia Católica pidió a un hombre que se llamó Desiderius Erasmus, o Erasmus de Rotterdam. Que escribiera una versión en griego del Nuevo Testamento. Entonces, él tomó una serie de versiones en latín del Nuevo Testamento. Entonces, le faltaban partes, entonces tomó también textos en griego para poder completar lo que fue el Nuevo Testamento. Entonces, utilizando la imprenta que había sido hecha por Gutenberg, y ustedes saben que fue, la Biblia fue el primer documento, él imprimió una, la primera versión en 1512. En 1516, perdón. Entonces, él imprimió la primera versión en 1516. Y después imprimió otra versión en 1519. Cuando él terminó la segunda edición, hombres le hicieron cuestionamientos por qué no estaba este texto acerca de la Trinidad. Lo que llaman la mención al Tratado de la Trinidad. Y Erasmus dijo que él no había encontrado, óyame muy bien, no había encontrado ningún texto griego que hiciera referencia a eso. Estos versos sólo aparecían en algunas versiones de la Vulgata Latina. Y no en la versión original de Jerónimo. Entonces, Erasmus hizo un voto apresurado. Entonces, Erasmus hizo un voto apresurado. Él dijo, si ustedes me traen una versión del griego que contenga esto, yo la voy a incluir. Entonces, Erasmus dijo, si me pudieran traer un manuscrito griego con esas palabras en ellos, yo las pondré en mi nueva edición. Y adivinen, ¿qué creen que pasó? Entonces, adivinen lo que pasó. Apareció una versión en griego incluyendo eso. Un manuscrito griego apareció con ese texto. Que se llama el Código de Montfort. Y este manuscrito fue probablemente escrito en la ciudad de Oxford en 1520. Él había terminado su versión en 1519. Y esta apareció en 1520. Entonces, se terminó su primer trabajo en 1516. Y este manuscrito apareció en 1520. Se cree que fue escrita por un franciscano llamado Roy O'Froi, que tomó las palabras de una versión de la Vulgata Latina. Y fue traído a Erasmus por un hombre llamado Henry Standis, que era un viejo enemigo de Erasmus. Y se cree que la intención era nada más refutar las palabras de Erasmus. Entonces, en 1522, Erasmus sacó una tercera versión del Nuevo Testamento en griego. Incluyendo lo que vemos nosotros en los versículos 7 y parte del 8. Pero en su tercera versión o edición, él hizo una nota al margen, bien larga, diciendo que ese texto él creía que no era verdadero. Él termina la nota diciendo lo siguiente. Hay una clara diferencia entre los textos griegos y latín. Y en su opinión no hay peligro en aceptarlos o leerlos. En mi opinión, no hay peligro en aceptarlos o leerlos. Años después, aparecieron otras versiones en griego aún más antiguas que las que Erasmus había utilizado. Y en ninguna aparecía esta versión o tratado a la Trinidad. En la tercera edición, la tercera edición de Erasmus, del Nuevo Testamento, es la que se usó para traducir a la Reina Valera y a la versión del Rey Santiago. ¿Qué podemos decir como creyentes nosotros al saber esto? La primera es, hermanos, ¿hay algo de mentira en estos versos? No, hermano, lo que está ahí es verdad. No, lo que dice ahí es verdad. Ese hombre que escribió trató de explicar acerca de la Trinidad. Ese hombre que escribió ese texto trató de interpretar la Trinidad en la pasión. Pero no es necesario porque nosotros vemos que a través de la Escritura hay una revelación de ese Dios trino. Y podemos demostrar la Trinidad con muchos otros pasajes aparte de éste. Otra cosa que nosotros podemos decir es que Dios ha preservado Su Palabra. El Antiguo Testamento fue copiado de una forma maravillosa. Dios usó hombres como los mazoretas para copiar en el Antiguo Testamento. Y no habían copiadoras como ahora. Esos eran hombres que copiaban escuchando a otro leer. Pero el Nuevo Testamento fue diferente. Recordemos que eran tiempos de persecución. Y la gente escuchaba. ¿Y qué hacía? Copiaba lo que podía de las Sagradas Escrituras. Y este Nuevo Testamento fue llevado por muchos lugares de Europa y de Asia. Se cree que más o menos hay alrededor de más de 5.000 copias o textos relacionados al Nuevo Testamento. Y en medio de tantas persecuciones el Señor cuidó de Su Palabra para que después al ser reunida pudieran ser comparados textos con otros para poder tener lo que dice el Nuevo Testamento. son pocos pasajes los que tienen esta situación pero para ellos hay una explicación ¿cómo te sientes al escuchar lo que yo te he dicho hoy? yo quiero decirte que para los desobedientes siempre hay una oportunidad para ser rebeldes hay personas que pueden ver este pasaje y decir entonces ¿dónde está la inspiración de la palabra de Dios y su cuidado? pero yo quiero decirte que es la palabra de Dios a través de su espíritu que confirma esta verdad en nuestros corazones y si solo existiera un libro en la Biblia que nos habla de Dios nosotros deberíamos de creer porque es Dios el que está hablando vamos al Evangelio de Juan let's go to the Gospel of John capítulo 20 chapter 20 versículos 30 y 31 versículos 30 y 31 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre si solo existiera un libro deberíamos de creer en Dios pero el Señor en su misericordia nos ha dado 66 libros en esta mañana en segundo lugar vamos a ver de quien tenemos este testimonio primero de Juan capítulo 5 versículos 9 y 10 si recibimos el testimonio de los hombres mayores el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo nosotros vemos en la Biblia que Dios estableció un testimonio para que fuera creído nosotros sabemos también que la Biblia nos dice que cuando se va a dar un testimonio nosotros debemos aceptarlo si hay dos o tres testigos y si nosotros vemos que ellos concuerdan en lo que dicen aceptamos ese testimonio como verdadero pero hay un testimonio que es mayor al de todos los hombres y es el testimonio de Dios nosotros recordamos ese testimonio de Dios cuando cuando el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y escuchamos a través de la palabra de Dios aquellas palabras del Señor tú eres mi Hijo amado en ti tengo complacencia también nosotros recordamos el momento en que Pedro, Juan y Jacobo estaban en el monte y Cristo mostró su gloria delante de ellos y se escuchó una voz desde los cielos este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Él oíd tengo una pregunta para nosotros necesitaba Cristo ese testimonio ¿por qué se escucharon esas palabras desde los cielos? esas palabras de testimonio son para que nosotros creamos para que no seamos incrédulos a escuchar la voz de Dios Dios ha dicho este es mi Hijo amado a Él oíd Dios ha dicho este es mi Hijo amado escucha escucha te pregunto ¿qué harás con esta voz de Dios que te dice que Jesucristo es el Hijo amado dirás tú que hay otros medios para acercarte a Dios que tú no necesitas de Cristo que tú puedes tener otras formas para llegar a Dios amigos y hermanos nosotros no hemos escuchado esa voz desde los cielos nosotros no vimos a Cristo morir en una cruz pero esta palabra de Dios nos da testimonio que Jesucristo ha venido Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 Dios Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros días nos ha hablado ¿por quién? por el Hijo te pregunto despreciarás tú el testimonio de Dios enviando a su Hijo al mundo ¿y de qué forma desprecian las gentes el testimonio de Dios? ¿cómo ellos ponen las confianzas o su confianza en las tradiciones? cuando confían en las obras o en los actos de caridad cuando ellos confían en que es un hombre el que les da perdón por sus pecados cuando ponen la confianza en una oración y no en Jesucristo cuando muchos ponen la confianza en que sus padres son creyentes y por eso ellos van a ser creyentes Dios ha dado el testimonio su Hijo Jesucristo para que creamos en Él la Biblia dice que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios todo aquel que cree todo aquel que recibe a Jesucristo como el Hijo de Dios no importa quien sea o cuan pecador sea no importa cuantos de pecado eres Cristo salva al pecado y Él salva por su nombre porque en su nombre hay perdón de pecados que debes de hacer tú creer en el Señor Jesucristo creer creer no es un acto de los hombres creer no es un acto de Dios creer es un acto de Dios que nos ha dado a través del Espíritu Santo dios Dios ha dado un medio simple para la salvación no es a través de las obras no es a través de la caridad es un medio sencillo creer en el Señor de Jesucristo y serás salvo es tan simple pero es tan maravilloso es el medio que Dios ha dispuesto para que los hombres se salven y cuando un hombre se le abren los ojos del entendimiento para ver esto es porque el poder de Dios a través del Espíritu Santo está haciendo una obra en Él y dejamos de vivir para nosotros para vivir para Él y por Él cada persona que no cree en Jesucristo para salvación de su alma sabe que está haciendo está llamando a Dios mentiroso hace mucho tiempo yo tuve una persona que aprecié mucho y yo un día le presenté el Evangelio y yo no dejo de pensar en las palabras que ella me dijo cuando yo le presenté al Señor Jesucristo y que Él es el único Salvador ella me dijo yo no puedo creer lo que usted me está diciendo ella se abrazó a una religión ella prefirió honrar la tradición de su familia ella prefirió poner su confianza en una religión y no en el Señor Jesucristo quiero ponerles un ejemplo yo tengo una perrita que se llama princesa en las mañanas y en las tardes yo le echo comida yo le compro alimento pienso que es un buen alimento eso dice afuera la caja un día bueno en las mañanas de los lunes yo saco la basura para que la recoja el camión de la basura yo la dejé afuera y yo volví a la casa a entrar yo estaba leyendo la Biblia cuando escuché unos ruidos afuera ¿sabe quién era? era princesa rompiendo la bolsa de basura y comiendo lo que había ahí yo me enojé tanto hermano me enojé porque yo le doy a ella buena comida y ella va a buscar basura su naturaleza basura ¿saben qué ha hecho Dios? Él nos ha dado un testimonio y ese testimonio es el Señor Jesucristo su amado Hijo ¿y sabe qué hacen los hombres? ir a través de las obras a Dios a través de sus propias justicias despreciando el testimonio que ha dado Dios en su Hijo y cada persona que desprecia al Señor Jesucristo está diciéndole a Dios que es un mentiroso yo me sentí tan enojado ese día con princesa porque ella no estaba apreciando lo que yo hacía por ella porque ella no estaba apreciando lo que yo hacía por ella Salmo capítulo 2 ¿qué harás tú con el Señor Jesucristo? ¿qué harás tú con Jesús Jesús? yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi Hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posición tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues oh reyes sed prudentes admitida molestación jueces de la tierra sedida Jehová con temor y alegraos con temblor honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que confían en Él te pregunto ¿qué harás tú con el Señor Jesucristo? ¿lo despreciarás? ¿despreciarás el testimonio de Dios al enviar a su Hijo? ¿despreciarás la testimonio de Dios enviando su Hijo todos aquellos que no creen en Jesucristo sufrirán la muerte? tendrán a Dios como su testigo para decirle me llamaste mentiroso te envié a mi Hijo y tú lo despreciaste eres mi enemigo y tú pagas ser al infierno por la eternidad primero de Juan 2.23 porque todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene al Padre 1. John 2.23 en tercer lugar esta es la pregunta que tenemos ¿qué debemos hacer con este testimonio? primero de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida vamos a leer el 10 también el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no crea Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Dios ha afirmado que Él da vida eterna a los que confían en Él es tenerlo o no tenerlo hay quienes piensan que la vida es solo lo que pueden ver pero hay una vida eterna y hay una muerte eterna y no hay que esperar a que se realice el juicio de Dios para saber si tienes vida o si tienes muerte eterna Dios ha hecho una promesa y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna entonces si hoy escuchas su voz no endurezcas tu corazón voy a hacerte una pregunta muy sencilla ¿por qué dice Dios que tú necesitas a Cristo para tener vida? ¿por qué Dios dice que tú necesitas a su Hijo para tener vida eterna porque sin Él tú estás muerto hay quienes bromean con este asunto de la muerte ¿sabe? hay gente que mucha gente que se pone como camisetas y tienen como referencias y figuras de muerte y bromean con esas cosas les parecen como algo gracioso o que no es verdad hay quienes viven sus vidas como si nunca murieran ellos viven como quieran sin ningún arrepentimiento o temor de Dios y solamente piensan en la muerte cuando se les muere un familiar o un amigo la Biblia dice que ya hoy tú estás muerto si tú no tienes a Cristo y estás muerto en tus delitos y pecados no importa cuán buenas obras tú hagas si tú no tienes a Cristo no tienes vida si tú no te has arrepentido de haber ofendido a Dios y no corres a Jesucristo para que Él te limpie tus pecados tú estás muerto tus pecados te llevarán a un lugar más profundo que la tumba y ese lugar se llama el infierno Lucas capítulo 12 versículos 4 y 5 capítulo 12 versos 4 y 5 más os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer pero os enseñaré a quien debéis temer temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno si os digo a este temed sabe que Dios tiene todo poder para echar a los hombres en el infierno todo aquel que desprecia al hijo de Dios su fin será el infierno un lugar para todos aquellos que por su forma de vivir despreciaron al Señor Jesucristo un lugar donde estarán las personas que rechazaron el Evangelio compartirán las tinieblas eternas la llama que nunca se apaga el crujir y el lloro por la eternidad y el gusano que nunca muere alguna vez usted ha entrado en un cuarto donde hay una persona quejándose o llorando usted se ha podido quedar en ese cuarto yo no podría a veces cuando mi hija llora llora a veces yo quisiera como salir ahora le voy a hacer una pregunta imagínese llanto y lloro por la eternidad sin poder salir de ahí creyentes creyentes tú compartes todos los días con personas que no tienen a jesucristo personas que no tienen vida jesucristo que no tiene jesucristo que no tiene jesucristo te puedes imaginar eso compartir con una persona que no tiene vida ellos no tienen la vida no tienen la vida en abundancia que dios ofrece cristo es la vida mi amigo háblale de la vida que se encuentra solamente en el señor jesucristo mire yo tengo aquí un montón de pasajes que hablan de jesucristo como la vida y yo quisiera leerlos todos pero solamente voy a leer nada más tres el evangelio de juan por favor el capítulo uno versículo cuatro en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres capítulo tres versículo dieciséis capítulo tres versículo dieciséis porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna versículo treinta el que creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él y voy a leer uno más que está en Juan once veinticinco en John eleven verse twenty five Jesús le dijo yo soy la resurrección de la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida quien crea en mí el que muere todavía va a en un día como hoy mucha gente recuerda que Jesucristo es la resurrección y la vida pero hay muchos que no corren a él para que les dé vida solamente Jesucristo puede darnos vida hermanos los que tienen esta vida tienen vidas en abundancia viven sin temor porque viven en el amor de Dios los que tienen esta vida no temen a la muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia hay para quienes su vida es una persona si esa persona se muere ellos se mueren puede ser un hijo puede ser un papá puede ser una mamá o un hermano pero para los creyentes nuestra vida es Jesucristo porque nuestra vida está escondida en Dios un día moriremos nuestros cuerpos se convertirán en polvo pero nuestras almas irán con él y esperamos un día en que este cuerpo sea resucitado incorruptible la victoria final sobre la muerte para la gloria de Dios mi deseo y mi oración en esta mañana es que tú conozcas la vida que está solamente en el Señor Jesucristo primera vez Juan 5 13 y terminare con este pasaje estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios hermano los muertos no pueden clamar no pueden gritar no tienen vida pero Dios con su poder puede hacer que muertos resuciten y tengan vida si hoy en esta mañana Dios está tocando tu corazón para que creas en Jesucristo es porque Dios te está llamando para que creas en Él está haciendo que un muerto vuelva a la vida porque Dios no es un Dios de muertos Dios es un Dios de vivos que gozo sería para mí en esta mañana saber que tú eres salvo por el Señor que has puesto toda tu confianza en la vida y la obra del Señor Jesucristo ese es el gozo que nosotros compartimos como creyentes que Jesucristo es nuestra vida es la vida que compartimos que Jesús es la vida es la única vida eterna respondimos tres preguntas en esta mañana de que nos da testimonio el Espíritu Santo de Cristo su vida y su obra de quien tenemos este testimonio de Dios por medio de su palabra que debemos hacer con este testimonio quede en Cristo Dios bendiga su palabra oremos Señor hemos visto muchas cosas en esta mañana en tu palabra un Dios que se ha revelado a sí mismo a través de ella que nos ha dejado testimonio para que creamos en tu Hijo oh Señor cuantos hay que no creen yo como hombre no puedo hacer que crean solamente tú a través de tu Espíritu Santo puedes hacer eso y en esta mañana oh Dios yo suplico para que tú des vida a muertos para que levantes Señor a muchos para que crean en ti sean niños jóvenes adultos pueden pensar que tienen vida pero si no tienen a tu hijo no tienen nada oh Señor abre su entendimiento dale Señor luz para que crean en tu hijo oh Señor gracias por haberme dado a mi luz un día para creer en ti gracias Dios por la salvación en tu hijo gracias por darme vida eterna y tener el gozo de saber que si yo muriera estaría contigo que esta vida solamente se puede vivir en ti a través de tu hijo te glorifico en jesús tu hijo amén